Hola mis amores, ¿qué tal? Espero que estéis muy muy bien como siempre y os deseo lo mejor. En el vídeo de hoy os voy a enseñar mi último shampoo bomba para detener la caída del cabello, hacerlo crecer y fortalecerlo. Es súper bueno y solo vamos a necesitar 3 plantas mágicas. Así que sin más esperar, vamos a comenzar. Vamos a necesitar lavanda, puede ser seca, como estáis viendo, o también fresca. La lavanda tiene propiedades increíbles y es muy buena y muy fuerte contra también problemas de alopecia. La lavanda es capaz de aumentar la circulación de la sangre del cuero cabelludo, favoreciendo el control de la caída del cabello y estimulando el crecimiento. También necesitaremos anís estrellado, que es buenísimo ya que ayuda a reparar el pelo dañado, estimula el crecimiento del cabello, elimina la caspa e infecciones en la piel cabelluda. Esto es debido a sus propiedades antisépticas y antimicrobianas. Y por último, albahaca, que puede ser seca, como también es mi caso, o por supuesto también fresca. Da igual, la podéis utilizar, como os he dicho, fresca o seca. Es muy potente la albahaca, tiene propiedades muy buenas, ya que previene la caída del cabello al estimular la circulación de la sangre en el cuero cabelludo, además de fortalecer el cabello y acelerar el crecimiento. Es muy potente y se utiliza en muchísimos tratamientos contra la caída del cabello. En una olla vamos a estar agregando un vaso grande de agua, una cucharada grande de lavanda, si la tenéis fresca, pues una ramita, unas cuantas ramitas pequeñas de lavanda. También vamos a añadir un puñado de anís estrellado. Yo, bueno, como veis, he echado cuatro, pero ahora voy a echar otras cuatro. En total, pues unas siete o ocho. Así, de anís estrellado. Y ahora otra cucharadita grande de albahaca. Y es del mismo modo, si tenéis la hoja fresca, pues echáis un puñado. Así. Ahora vamos a remover bien y dejamos hirviendo solamente diez minutos a fuego medio. Así, muy bien. Una vez hayan pasado los diez minutos, apartamos del fuego y esperamos hasta que esté completamente frío. Bueno, pues ya ha pasado bastante tiempo, así que ya lo tengo frío. Vamos a añadir nuestra infusión de plantas mágicas en un recipiente. Así, la mitad, como habéis visto, he agregado en este botecito. Y la otra mitad la vamos a estar agregando de nuestro champú preferido. Yo, como sabéis, siempre os recomiendo champús que lleven ingredientes lo más naturales que puedan ser. Pero si no, pues uno que os guste, no importa. Yo ya sabéis que siempre utilizo champús suaves, que no lleven siliconas, parabenos. Bueno, ahora vamos a remover perfectamente para que se integren bien el champú con nuestro té. Y lo voy a estar agregando en este botecito para que me dure más. También podéis añadir el champú en un bote de champú que tengáis vacío. Y bueno, pues mirad todo lo que me ha sobrado. Así que voy a aprovechar este poquito que me ha sobrado y el otro pues para las próximas aplicaciones. Vamos allá. Bueno, mis amores, este champú cunde un montón. Vamos a remojarnos durante un minuto el cabello para que se empape bien y después pues nos vamos a aplicar nuestro champú. De verdad que hace muchísima espuma. Me encanta y se queda súper, súper suave. Vamos a masajear bien durante tres minutos para eliminar todas las impurezas, la suciedad, que los ingredientes penetren bien en nuestro cuero cabelludo y nos haga efecto. Masajeamos durante tres minutos, ¿vale? Una vez pasados los tres minutos masajeando así muy bien para limpiar profundamente el casco, pues nos recogemos el cabello en un moño y voy a dejarlo actuar durante tres minutos mientras lavo mi cuerpo. De tres a cinco minutos. Pasados los minutos, enjuagamos perfectamente otra vez. Así, muy bien. Y bueno, pues hay gente que solo se lava el cabello una vez y está perfecto. Yo tengo la costumbre de lavarlo dos veces porque siento que si no se me queda sucio, es una manía que tengo. Así que me lo vuelvo a lavar, pero esta vez lo lavo y lo enjuago directamente. Como siempre os digo, el último enjuague también que dure un minuto para retirar todos los restos de champú y que quede el cabello perfectamente limpio. Si podéis enjuagarlo, el último enjuague con el agua un poco fría o tibia, muchísimo mejor. Escurrimos y listo. Preparados para lucir pelazo. Desde la primera semana notaréis que el cabello se cae muchísimo menos. Este champú es súper potente porque detiene la caída desde los primeros siete días y acelera el crecimiento. Siempre que os lavéis el cabello, mínimo durante un mes y medio, que sea con este champú para que notéis grandes cambios. También podéis ir combinándolo con otros de mis champús. Es muy bueno, mis amores, compartirlo. Dadle a like al vídeo para que todo el mundo pueda verlo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Os quiero mucho ser muy felices. Hacedlo, pero ya, venga. ¡Gracias!